Adriana Fonseca Había de hablar abiertamente con el público acerca de lo que había ocurrido con su bebé en el 2013 El año en que todos nos enteramos pues que lamentablemente su bebé habría fallecido dentro de su vientre Y para ponerlos un poco en contexto pues todo comenzó en el 2012 cuando Adriana se enteró que iba a ser madre por primera vez Ella y su esposo Iker decidieron radicarse a Los Ángeles Entonces en toda esta trayectoria que ellos están en plena mudanza pues se enteraron de que Adriana estaría teniendo un embrazo ectópico Es decir que el bebé se estaría formando fuera del útero Una situación terrible para cualquier madre que esté en espera ya que no solamente estaría en riesgo la vida del bebé Sino que también estaría en riesgo la vida de la madre Así que en ese momento ellos dos deciden no continuar con el embrazo para cuidar la vida de Adriana Y este punto pues es básicamente perjudicial para todo lo que viene después Porque ya de por sí esta noticia sería muy desalentadora para los futuros padres Pues ahora tendrían que lidiar con que Adriana no podría tener más bebés de por vida Una consecuencia física que dejó pues este embrazo Luego de esto Adriana da unas declaraciones para todo por las mujeres Donde ella habla de lo que vivió en ese momento y ella dice Después de esa pérdida también me tuvieron que tratar de cierta forma Cortar un pedazo de adentro Entonces tampoco lo puedo hacer de forma natural El día que lo haga tengo que estar cuidada y por mi edad más Aquí nos estaría confirmando que ya la actriz de 41 años pues no estaría en condiciones para tener un bebé O salir nuevamente embrazada ni de forma natural ni a través de inseminaciones artificiales Pero no todo son malas noticias porque una de las cosas que nos comenta Adriana Fonseca Es que ella y su esposo creen mucho en la ciencia Hace tres años decidí congelar mis óvulos Por ese lado estoy tranquila Confío en la ciencia y sé que nada es 100% seguro Y sé que si un día lo necesitamos y cuando estemos convencidos Aquí Adriana nos estaría confirmando pues que las esperanzas no están totalmente perdidas Y que todavía tienen un as bajo la manga para cumplir sus sueños de ser padres Adriana es una de las actrices mexicanas que a pesar de su edad pues es la que mejor proyecciones tiene a futuro Ella ha pasado por diferentes proyectos entre ellos películas rumanas Así como lo escuchan pues la famada carrera de esta actriz aún tiene mucho por delante y mucho que dar Y es justamente una de las cosas que ella comenta Que a pesar de que su sueño es ser mamá y una de las cosas que ella más anhela Pues todavía ella tiene mucho que darle al público y por supuesto cosas para apoyarse y seguir adelante Después de todo pues las situaciones que ha pasado Adriana son bastante terribles para su vida Y sin embargo ella no pierde la fe Otra de las cosas que ella comentó en la dicha entrevista a este programa Fue que básicamente sufrió de una infección a raíz de todo esto Donde tuvo que pasar por 7 operaciones diferentes Ahí ella comprendió el sentido de la vida y comenzó a tener más aprecio por las cosas pequeñas Así que amigos, Adriana Conseca nos ha dejado un hermoso mensaje Sobre todo para continuar adelante en los momentos que creemos que no podríamos salir de los huecos Tomemos como ejemplo a esta hermosísima actriz para continuar con todos nuestros sueños Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up